Hola a todos, vamos a continuar con... ¡Pesadrefes! Y... Hay que seguir haciendo entretenidísimos... Enlaces Sociales y bajar el volumen de la tele Y eso, y... Perro, ¿quieres pasear? Ya hablamos con todos para terminar... El último día, así que no hace falta... Ir a hablar con ellos, pero sí hace falta... Ir al váter Y... básicamente... Este último mes Tenemos que completar enlaces sociales Porque... El día 31, o puede que se espere a año nuevo No lo sé si nos va a dar las campanas El puñetero Ryoji Hay que decidir si matamos o no matamos a Ryoji Entonces... Ir pensándolo bien Y por pensándolo bien, quiero decirte una moneda al aire Y... Decidir si matamos o no a Ryoji Porque puede ser súper importante Y va a haber exámenes, ya lo sé Y habría que estudiar muchísimo Por eso me voy A la calle A hacer todo lo contrario Y ya está Y hay... Pintadas por el suelo Que aún no han explicado de qué son Pero un poco... Sí Pero... Un poco... No Pero bueno Nos esperaremos porque... Hoy no sé si voy a llegar hasta la elección de Ryoji Me gustaría... Llegar a ver si puedo... Matar o no a Ryoji Pero ya veremos Oye, reportera, contigo ya hablé Pero solo por si acaso Literalmente no tengo... Me he echado la bronca El jefe otra vez Me cuentas lo mismo Vale Debería... Mirar lo de Elisabeth Pero me parece que me daría algún aviso Si tiene alguna misión nueva Elisabeth Pero quedan 24 días para matar a Ryoji O sea que vamos para allá No sé si ya digo si esperará el año nuevo O nos va a dar justo a venir por la noche a las 12 ¡Ey! Año nuevo ¡Ah, que jode! Y ya está ¿Tienes alguna petición nueva? Pero yo creo que lo miramos hace bastante poquito Y ya está Espera... ¿Cómo era? Esto se supone que debería poner las misiones que... ¿Será posible? ¿Cuándo? ¡Ah, un momento! ¿Cuándo me has dado estas misiones? Pero se supone que había una forma de ordenarlas Para las que... No tenga hechas salgan primero Pero... No, esto lo que hago es bajar para arriba y para abajo Es todo mentira No hay forma O sea que me habéis engañado otra vez Por favor, limpia los baños Me parece que no Thundercall algún día Y... Me gustaría visitar tu habitación Esto es definitivamente nuevo Consigue tres pelos arcoiris Fantástico ¡Oh! ¿Sabéis a quién tenemos que derrotar? A los... A los estés A los... Hull Hogan arcoiris De... De la quinto bloque Y... Tres arenas del tiempo Mata a las arenas perpetuas De los pisos Dos a doscientos diez Eso es una zona que ya he visitado todavía O sea... Tengo que volver a matar arenas del tiempo Me encontré unas cuantas que no me sirvió para nada matarlas ¡Me cago en! Y tengo fecha límite hasta Ryoji Básicamente Así que va a haber que volver a... Tartarus Pero la gente no tiene mucha voluntad ahora mismo de volver a Tartarus Pero creo que por lo menos ya he buscado una cosa para hacer mañana Que es... Interesante Que... Elisabeth Visite mi habitación ¿Por qué? ¿Por qué no? Me gustaría visitar tu habitación No puedo explorar para visitar... Para explorar tu mundo Vamos para allá Cuando vayamos a ir a Tartarus ya cogerás otras misiones Porque por ahora, aunque ahora mismo sería para farmear Porque no me han abierto el siguiente bloque Y todo esto es en el quinto bloque No en el sexto bloque Que sabemos que existe porque hay unas escaleras Súper bonitas O sea que... Esto cuando podamos volver a Tartarus Que ahora mismo la gente no está con los ánimos súper súper subidos Pero oye... Otra visita de Elisabeth ¿Cómo puedo ayudarte? No puedo quedar hoy contigo porque es de noche Pero me voy a jugar a las recreativas o algo Así que... Que le den Vamos para allá Y... A las recreativas Es que literalmente creo que no hay nada más que puedo hacer ahora mismo El monje los lunes no está Como ya sabemos todos Aunque la siguiente vez va a subir ya por fin ¿Quieres...? Quiero... Esto me subía... A ver, espérate un momento ¿Qué me subía las habilidades a mí? ¿Qué se las subía las personas? Esto me subía las habilidades a mí, creo ¿Y esto a la persona, tal vez? ¿Pegarle puñetazos a una bolsa? ¿Enseñaste a la máquina? Sí, esto me sube la fuerza de la persona Fantástico Tengo una persona cuerpo a cuerpo ahora mismo O sea que bien Guay Tiene hasta sentido, aunque La diferencia... Siempre va a ser mínima Se acercan los exámenes ¿Quieres estudiar? Ni de coña Yo estudiaré por inspiración divina En sueños Que mola muchísimo más Literalmente no puede subir más la inteligencia Es tontería estudiar Y ya lo comprobamos porque Hicimos el... Empezamos el social link de Missouri Y era la única forma Ah, hola ¿No rumores? ¿No golismear lo que dice la gente? Buenos días Así que pues ¿Te has decidido lo que vas a hacer? No, no lo he decidido O sí, sí lo he decidido Aún no he decidido Sí, lo voy a decidir aún O sea Aún no he hecho ningún straw pool ni nada O sea que no sé ¿Hemos decidido algo? ¿O no hemos decidido nada? ¿O habéis decidido Que vais a decidir O no vais a decidir? ¿Qué habéis decidido? No habéis decidido nada Eso cuenta como uno Uno, dos y tres Decisiones Sí, lo he decidido muchísimo Pero no sé el que he decidido Pero lo he decidido Guau, eres tan bravo pues Es Kun Pero tengo miedo Aunque Ken Kun Este deprimido Ah, incluso Ken Kun Está deprimido ¿Qué vamos a hacer? Yo qué sé O sea me has preguntado Si lo he decidido Sí ¿El qué? No lo sé Con otro lo voy a decir Por lo menos Me lo guardo para mí Las clases han terminado por hoy ¿Tú quién eres? ¿Tú eres nueva? Este test es solamente Otra pequeña montaña En mi camino ¿Quién eres tú? La escuela con la profesora Esa de ciencias El auténtico desafío Es el examen de entrada A la universidad Todo lo demás Es solamente práctica Pero eso es el año Que viene en todo caso Estoy seguro que Si estudiamos más de Estoy seguro que estudiaremos Más de lo que Podemos imaginar para ese test Lo que tú digas Oye Junpeyo ¿Y no te has pirado? Royye no ha estado Viniendo a la escuela No me jodas Me pregunto ¿Qué estará haciendo? Lo que habrá estado haciendo Tú también debes ser nuevo Pero me importa Menos O sea Sí Vamos a No quedar con nadie Pero Supongo que quedaré con Elizabeth Porque es una opción Porque los putos exámenes Ahora que literalmente No hay nada que hacer De ir a Tartarus Ni nada No sé qué coño hacer Supongo que tenemos Las opciones de El atleta Cocinillas Y los abuelos ya no Y la chiquilla Y secuestrar a la chiquilla Literalmente Las opciones que nos quedan Ahora mismo Fuera del instituto Porque en el instituto Ahora mismo No hay ni Dios Que quiera quedar Porque hay exámenes Y son unos cobardes Y deciden estudiar Como cobardes que son Pero antes A Paulonia para Elizabeth Que eso no No cuenta Para el otro Hola cocinillas Puede o puede Que no quede contigo Pero Lo más probable es que no Que conste Bienvenidos a la sala terciopelo Vamos a quedar En mi habitación Que generalmente Cuando llego Se hace de noche Pero esta vez no Te he estado esperando Deberíamos irnos ya Vámonos Vámonos Copón Y luego ya decidimos A quien quedamos ¿Te gustan las pintas En el suelo O las he hecho yo? Digo Así que este es el dormitorio estudiantil Donde pasas los días No, generalmente los paso por ahí Pero sí Los domingos Sí, jugando al MMO Ahora últimamente Le enseña esta Elizabeth Tu habitación No completamos a Maya ¿Verdad? Debe estar a puntico Pero no la completamos Me parece que está a nivel 9 ¿No? O 8 Debe estar a nivel 9 Así que esta es tu habitación Nunca he visto muchas de estas cosas antes ¿Qué cosas? ¿La habitación en sí misma? ¿Solo vives en la azul y ya está? De todas formas Respecto a mi petición De visitar tu habitación Quería decir Bueno ¿Te hizo Te hizo estar un poco precavido? ¿Estar un poco sospechoso? Sí Un poco O en realidad no ¿Te pareció sospechosa la petición? Un poco sospechosa En realidad no Y si El retrete ese O el lavamanos Que es un poco raro Que lo tengas dentro El mismo cuarto Cuentas como que es una fuente Y le tiras ahí dinero A casco porro No pasa nada tampoco Aunque honestamente Me sobra ¿Para qué? Nada en absoluto Sospechoso En absoluto Ya veo En realidad tengo algo De lo que me gustaría hablarte Elizabeth parece Inusualmente Retraída Dubitativa ¿Decides escuchar La historia de Elizabeth? Sí, ¿por qué no? Durante mis escapadas A tu mundo Me he encontrado Muchas cosas Todas ellas Son recuerdos Son recuerdos Son recuerdos apreciados O sí Cada uno de ellos Una gema Pulida Y brillante Andando O paseando Por el Puerto Por las calles De Port Island Esta De la isla Esta Abarrotadas de gente Probando la cocina local Perdiendo Pasando el tiempo En el Templo Incluso atendiendo A tu escuela Por un día Entonces es cuando Vine a realizar He estado Inconscientemente Pidiéndote Visitar sitios Que estaban más Y más Relacionados Con tu vida Y entonces hoy Te he pedido Visitar el sitio De tu mundo Del que podía Aprender más Sobre ti La cama Fantástico Pedí visitar Tu habitación Esto no funciona Exactamente Como la habitación Azul Esta No es el centro De mi vida Pero vale Yo puedo salir Y tal Si puedo ser tan atrevida Ah me cogió la mano Fabuloso ¿Te acuerdas del día Que me distes Que me hiciste Un tour Por tu escuela No fue hace tanto No fue hace Creo que ha sido No Este mismo mes No Pero si no El mes pasado O sea Hació cena Como mencioné Que me sentí Súper realizada Cuando te toqué No me acuerdo Lo he debido borrar De mi mente Me acuerdo Oh no Me suena de nada Súper realizada ¿Cuándo? Al final ¿Cuándo coño Me dijo eso? Yo se lo he inventado Me acuerdo Definitivamente Vamos Por lo que tú sabes Fue la primera vez Que me sentí así ¿Por qué me sentí tan realizada? Después de venir aquí Por fin Puedo responder A esa pregunta Es porque las sábanas Son azules Es coincidencia Creo que es porque Pude sentir Lo que tú sientes Y Experimentar Ciertamente Cómo es tu vida Por primera vez Creo que exactamente No O sea Regular Solamente O sea Subirse al estrado Y pones a hacer el mamarracho Por ahí en el instituto 100% La vida de Anime polleces No es Pero Está cerca No te voy a mentir Tampoco Es muy distinta Nosotros que residimos En la sala terciopelo Esperamos con gran anticipación Para los invitados Su llegada es nuestro único enlace Con el mundo exterior Y nos da una razón Para existir Creo que es literal O sea Es una cosa rara La gente de la sala Los de la sala terciopelo Probablemente Incluso el de las narices De hecho Probablemente el que más Tocándote así Puedo tener Todo eso para mí misma Creo Que lo veo O no lo entiendo en absoluto Creo que lo veo Como creo que lo entiendo Más bien Y En realidad No lo No lo entiendo No lo super entiendo Del todo Al máximo Entiendo Definitivamente Lo pondré más Fácil Soy No tengo ninguna experiencia Con Con tu mundo Con las maneras que hay en tu mundo Con la forma de hacer las cosas en tu mundo Y Ha habido muchas veces Que habrá parecido Que actúo de forma extraña Sin embargo Incluso yo no soy ciega No estoy ciega Al significado De llamar A un caballero A su propia habitación Ajá Si no te importa Es una forma de Una forma un poco extraña Pero es una forma Educada De decirlo Me gustaría que Me guiaras A través de ello Vale Si es un doble sentido No sé cuál es el otro sentido Aceptar De forma atrevida Y de forma Llana y basta O Gentilmente Declinar Es literalmente No es ningún doble sentido Salvo que al final Justo lo sea Pero Está poniendo difícil ver Cuál es la otra explicación Si quiera Aceptar Simple y llanamente O gentilmente No Como un caballero Ah Sí, por qué no Gracias ¿Has pasado tiempo A solas con Elizabeth? Bien No recordaba No recordaba Esta escena Sabía que venía A mi cuarto Pero no recordaba Específicamente Esta escena ¿Qué cosas? Fíjate que bien Por lo menos Empezamos con energía Para el día siguiente Va a pasar al día siguiente No Ah, mira Ha sido una cosa rápida No Ni siquiera anocheció Bueno Oye Me siento una persona Completamente diferente A la Elizabeth Que vino Primero a tu mundo Sí Podríamos decir Que hemos Atravesado Unas cuantas fronteras Hoy Si me quedo en este En este lado Más tiempo Siento Temo que Olvide mis Deberes Por completo Y eso te pondrá Una desventaja Muy severa ¿Verdad? No Ya tengo a Black Frost Honestamente Ya no me haces falta Por eso es por lo que Dibujaré una línea Debajo de mis visitas Aquí O sea Como dibujo una línea imaginaria Para no atravesarla Y me quedaré en mi sitio A partir de ahora En mi lado En mi lado de Mundo real La cosa es azul Gracias por actuar Como un guía En mi Viaje Al descubrimiento Estoy muy agradecida No, gracias a ti No imaginaba Que esta iba a ser La primera Fíjate que cosas Ahora Aunque El La tristeza Pueda ser Agridulce Partamos Me provoca tristeza Y alegría Pero Volviste a la sala terciopelo Y no volvimos a hablar Nunca más de esto Y Probablemente Cuanto menos mencionemos Al tío de las narices Mejor Bienvenida a la sala terciopelo ¿Cómo puede darte? Vamos a No hablar de esto Y ya cogerás Otras misiones Luego Pero esta era la última visita De Elizabeth a nuestro mundo Y La primera Del protagonista Al Otro Mundo Bien Vamos Ya digo Nadie Tiene que saber esto Y sobre todo No El resto de tías Que Hay en el mundo Que nos queremos Camelar eventualmente Así que fantástico Ah sí Ahora sí Vamos a quedar con gente Aunque a lo mejor Ya no vamos a obtener La misma energía Que antes Como lo completas Dice que es la última Estoy 90% seguro De que esta es la última La última misión De quedar con ella Pero que más da Acepta la recompensa Ah es verdad Que es Es un poco Nos merecemos una recompensa Por ello Sí Perdona A lo mejor Esto te hace parecer Un tipo de persona Que definitivamente No eres Pero Después del trabajo Hay que cobrar recompensa Vas a completar Una petición Espera un momento Mientras la marco Gracias por enseñarme Tu habitación Y absolutamente nada más Sobre lo que pasó Ah Perdona De repente me he acordado Por favor Mantén lo que pasó En tu habitación En secreto Hacia mi maestro El maestro está delante Mientras tanto Para enseñarte tu gratitud Por Para enseñarte mi gratitud Por Hacer Por satisfacer mi curiosidad Hasta el final Tengo algo Realmente especial Para ti Con esto puede fusionar A no sé Cómo se dice esa palabra Es Una persona Con aspecto de pájaro Que planea Por encima Del campo de batalla Más y más alto Sube Y esto también Para Y esto también Es parte de ti Mientras Aunque solo Lo puedo observar Desde abajo Vale Que interesante todo Esta será la última De mis peticiones Para explorar tu mundo Como ya había dejado Dolorosamente claro Con la frase De trazo de una línea Y yo de aquí No me salgo nunca más Gracias por todo Lo que has hecho por mí Por favor Hacete a tu recompensa Pluma arcoiris Para hacer la persona Como se quiera llamar Y puedo registrar personas Por algún motivo Kali Que ahora tiene ligeramente Más fuerza Al máximo 47 es respetable Y vamos a no hablar Vámonos Bien Ahora sí Qué incómodo todo A ver Teníamos Uno que quería ir con el Leta Otro que quería ir con El Cocinillas Por algún motivo Pero repetirlo Decir a ver Con quién queréis quedar Rápido Que además Que hay tres opciones Cocinillas Atleta Secuestrar Chiquilla Pero bueno No, si con la nariz Que tiene Igor Algo Se huele Pero bueno Chiquilla Atleta Estrella Decir atleta Mejor que estrella Porque quién coño Se va a acordar De estrella Yo la otra vez No Ahora sí Pero no Con el tío Del otro chándal Ligeramente Más de marca Pero las cosas Le empezaban a ir bien A la atleta Voy a entrar a la universidad Va a ser todo cojonudo Vamos a poder comer caliente Una vez Entre semana Las cosas Tienen que empezar A ir mal Esto siempre funciona así Hola ¿Qué ha pasado? ¿Te has roto una pierna Como al otro? ¿Qué pasa? ¿Puedes decir ¿Quieres ir a comer algo? Ya lo creo Tal vez Vamos Esto es genérico En el Wakud Como se llame Tu relación Está creciendo Con Mamoru Tu relación Podría volverse Más fuerte pronto La siguiente vez Sube Pero Mañana Miércoles A lo mejor Podemos quedar con él Ya veremos Y Un momento Sí Hoy es martes Mañana miércoles Gracias